Hola bailarinas, bienvenidas a un nuevo video de técnica. El día de hoy les voy a explicar uno de los pasos básicos de la danza oriental que es el círculo de cadera y además les voy a mostrar algunas de sus variaciones. ¿Bailamos? Vamos a comenzar. Una de las variaciones del círculo de cadera es hacerlo en segunda posición cerrada. Alargo mis brazos y voy a llevar mi cadera hacia los cuatro puntos. Empezando por el lado derecho, frente, izquierdo, atrás, derecho, frente, izquierdo, atrás, derecha, frente, izquierda, atrás. Ahora lo hacemos fluido. Y ahora sí lo acelero al ritmo de la música. Ahora vamos hacia el otro lado. Izquierdo, frente, derecha, atrás. Izquierda, frente, derecha, atrás. Lo marco fluido. Y la marco al ritmo de la música. Ahora lo vamos a marcar en primera posición cerrada. Vamos a hacer lo mismo. Y ahora al ritmo de la música. Vamos con el lado izquierdo. Izquierdo, frente, derecha, atrás. Vamos con el lado izquierdo. Lo marcamos suavemente. Lo marcamos suavemente. Y lo acelero. Y lo acelero. Y ahora vamos con el lado izquierdo. Y ahora vamos con las variaciones. Cadera circular, trasladada hacia el frente. Transladada hacia atrás. Y ahora vamos con el lado izquierdo. Y ahora vamos con el lado izquierdo. cadera circular hacia abajo cadera circular hacia arriba cadera circular en vuelta esta variación puedes hacer el giro dependiendo de los tiempos que tú quieras marcar puede ser de 8, de 4, de 2 espero que te guste mucho el vídeo, que lo pongas en práctica ya sabes que si te gustó te puedes suscribir al canal, es gratis dejarme tus comentarios abajo y compartirlo con tus bellyamigas ya sabes que tengo redes sociales y un blog bellydanceproject.com donde subo artículos nuevos todos los lunes yo soy Mariana Rubí y gracias por bailar conmigo Gracias por ver el video